The King is Back Te fallé otra vez, por una falda roja yo volví a caer Y soy así, un aroma femenino me puede desenfocar No tengo un manual, como controlar las ansias sin quedarte mal Suelo cínico, no soy tan malo si me mata la conciencia Dime si me puedes avanzar porque aprendo Yo me quedo quieto, solo ponme un collar Soy desobediente cuando me pongo arrecho Pero si tú me entrenas no te vuelvo a fallar Dime mi patrona, ven y implanta respeto Cuando se acerquen otras yo comienzo a ladrar Y dime si tú aceptas este arrepentimiento Mi amor, ¿por qué te juro que yo quiero cambiar? Ay, seré tu perro tierno Ay, bebé, puedes confiar Yo la miedo Quiero asimilar, educarme a la doctrina de serte leal Suena cínico Una hembra hermosa siempre activa mi existencia Ay, quiero cambiar, lo puedo jurar Pero algo magnético vuelve a alarme Y no es una excusa salir a mi padre a él Quiero cambiar, lo puedo jurar Soy como un perro en calor Si ando suelto en la calle Dime si me puedes avanzar porque aprendo Yo me quedo quieto, solo ponme un collar Soy desobediente cuando me pongo arrecho Pero si tú me entrenas no te vuelvo a fallar Dime mi patrona, ven y implanta respeto Cuando se acerquen otras yo comienzo a ladrar Y dime si tú aceptas este arrepentimiento Mi amor, ¿por qué te juro que yo quiero cambiar? Ay, seré tu perro tierno Ay, bebé, puedes confiar Yo estoy manso, mami, mansueta Bueno, ahora todos los incomprendidos Agarren a su dama Cegadito así Para este duelo de guitarras A perro Dale, Marteire Ay, Chichi